¿Saben qué significa esto y esto juntos? La respuesta es el mejor curry que van a probar en la vida y lo vamos a preparar juntos. Dato curioso, esta es una de las recetas favoritas de mi novio y él no es vegano, así que expectativas altas. Primero lo primero, en un sartén vamos a poner una cucharada de aceite de coco, salteamos media cebolla cabezona, ahora vamos con la magia de esta receta, los fondimentos. Por acá tenemos una mezcla de paprika, ajo en polvo, jengibre, cúrcuma y curry. Cuando la cebolla ya esté así como translúcida, agregamos los fondimentos, mezclamos muy bien y cocinamos otros 5 minutos. Mi receta original tiene tomate chonto, pero no tengo, tengo tomates cherry, también funcionan. Yo voy a poner este ají porque mi novio lo compró, porque quiere que esta vez quede un poco más picante. Dicen que si uno lo abre y lo echa así como en trocitos queda más picante, pero si uno lo pone así, solo le da como un toquecito. Ok, ahora necesitamos una lata completa de garbanzos cocidos, y además una lata de leche de coco o crema de coco, sal y pimienta al gusto, zumo de un limón que hierva, tapamos y dejamos cocinando por aproximadamente media hora, a fuego bajo. 30 minutos después. Tú te me vas. Esta cosita y donde la ven indefensa puede asesinarte. Quiero saber, déjenme en los comentarios si son buenos o malos para el picante. Y este es el resultado final. Me encanta acompañarlo con pampita o árabe, mi arrocito blanco queda yummy. Salud. Esta receta es espectacular. Tienen que hacerla. Eso sí, cuidado porque todo lo que toquen se va a volver amarillo. Quedan advertidos.